Vamos ahora a completar esta segunda tier list de esta serie de vídeos en las que lo que voy a hacer es clasificar a los jugadores titulares en cada posición, hemos empezado por los bases y ahora llega el turno de los escoltas donde voy a añadir un grupo más porque bueno, me lo decían bastante en los comentarios y estoy de acuerdo, creo que se quedaba un poco grande ese salto desde la posición de estrella a la de buen titular, así que he añadido una tier de tercera espada, o sea que en este caso tenemos super estrella, estrella, tercera espada, buen titular, titular, y jugador de rotación, y estos son los 30 titulares de la NBA ahora mismo en esta posición de escolta, estoy ignorando un poco las lesiones a menos que sean evidentes y de todo el año, yo que sé, James Harden por ejemplo jugó poco y llevo un mes lesionado, pero James Harden es el escolta, titular de los 76ers, es un poco ambiguo pero bueno, hemos determinado que Maxi era el base y James Harden era el escolta porque es la posición que más están defendiendo, así que bueno, Harden entra en este caso en la tier de escoltas, y nada, voy a ir poco a poco clasificando cada uno, aquí me estoy fiando sobre todo, o me estoy guiando sobre todo por cómo están jugando esta temporada, pero ya me pasó en el primer grupo, en la primera tier lista, en la que hicimos de bases, al final no puedo negar que mi subconsciente y mi conocimiento de la NBA me hace ignorar completamente el pasado de un jugador y cómo espero que juegue y cómo sé que ha jugado para mí o para mal, o sea que bueno, eso, intento guiarme por cómo están jugando ahora mismo, pero en ocasiones tengo que subir o bajar un poquillo un jugador, ¿vale? Y nada, vamos a ir ordenándolos poco a poco, decidme en los comentarios si estáis de acuerdo o no, o cómo ordenaríais vosotros la tier list, y vamos a empezar por alguien como, quiero empezar por uno fácil, alguien como Kevin Hartel. Kevin Hartel, para mí, este año está jugando a nivel de buen titular, podríamos incluso decir muy buen titular, pero bueno, la tier es la de buen titular, está siendo una sorpresa total, es un jugador que llegó de regalo prácticamente a los Sacramento Kings porque los Hawks querían librarse de salario, dado que pagaban demasiado después de haber adquirido a John Temurray, que por cierto estará por aquí también, y Hartel tiene un contrato maravilloso de unos más o menos 15 millones por año durante este año y tres años más, y está siendo uno de los mejores triplistas de la NBA, están promediando, ya ha bajado un poco, pero creo que está como en 17 puntos por partido, no es bueno en defensa, pero tampoco es malo, y mide dos metros además en la posición de escolta, lo cual es útil, es un jugador muy completo y que lo hace muy bien y sí, me parece un buen titular. Por cierto, a la hora que entendáis un poco cómo clasifico estas tiers, Superestrellas, no es un jugador franquicia, sino que es un jugador de calibre All-NBA y que aspiras a que sea el mejor jugador de un equipo de campeonato, una estrella es un All-Star, un jugador muy bueno, un jugador que tal vez sea más aspirante a ser un miembro del tercer equipo del NBA, un jugador franquicia de un equipo no tan bueno, pero tal vez alguien con el que no estés convencido del todo de que puedas ganar un campeonato si es tu mejor jugador, y una tercera espada es más un All-Star muy flojo, un muy muy buen titular, pero que no entra en ese grupo de All-Star, y bueno, buen titular, titular y jugador de rotación, creo que se definen a sí mismos, y bueno, después de este paréntesis seguimos, y vamos a hablar de alguien como Franz Wagner, y sí, Franz Wagner es el escolta de los Magic, le he estado dando vueltas y con la lesión de Colanzoni y la situación actual del equipo, es muy raro, pero sí, creo que he tenido que optar por poner a Franz Wagner de escolta, a Bol Bol de Alero, a Paulo Banquero de Alapivote, a Wendelkarte de Center, los Magic. Tiene un equipo muy raro donde hay mucho talento, y Franz Wagner en particular, en su segunda temporada está siendo muy bueno. Por lo joven que es, y porque está un equipo muy malo, y que fue muy malo también el año pasado, por algo que tuvieron el primer pick del draft, lo voy a poner en buen titular, no creo que esté preparado para ser una tercera espada todavía, estoy seguro de que lo va a acabar siendo a nivel de juego y de talento, es muy bueno, pero es un jugador en su segundo año, que promedía como 19 puntos por partido, competente en defensa, un jugador con muchísimo talento, pero lo vamos a dejar aquí. Está tier de buen titular, está, aún así, englobando jugadores de muy, muy alto nivel, pero creo que Franz Wagner está de momento aquí. Vamos ahora con uno fácil, Devin Booker. Se ve bien aquí, ¿verdad? Sí, vale. Devin Booker lo he puesto en la tierra de superestrella, y es que creo, que si no recuerdo mal, cuando hice mi top 10 de escoltas de cara a esta temporada, Booker era el top 1. Creo que sigue siendo así, Devin Booker es a día de hoy el mejor escolta de la NBA, y si alguien es una superestrella en esta tierra es Devin Booker. En la base había varios, pero aquí Booker está liderando a los Suns ahora mismo, a fecha de grabación de este vídeo, al mejor récord de la conferencia oeste, y no ha estado Chris Paul, que vuelve en breves, por cierto. No ha estado Cam Reyes por lesión después de, Cam Reyes, no, perdón, Cam Johnson por lesión después de unos pocos partidos, no ha tenido a Jay Crowder. El equipo está peor que el año pasado a nivel de profundidad, y Booker es muy, 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 muy bueno. Ha mejorado a nivel defensivo incluso, es un jugador muy completo, que está ahora mismo en el mejor momento de su carrera, y creo que es una superestrella. Vamos ahora con alguien como Casey Peele. Lo voy a poner en titular. Creo que Kentavius Calgoy Pope en sus mejores momentos puede rozar la tier de buen titular, pero a día de hoy lo veo al lado de Kevin Hartley y de Franz Wagner, y me parece un jugador inferior a ellos. Es bueno en defensa, y es un buen tirador de tres, pero al final eso es lo que es, un 3-1-2. Un 3-1-2 bueno, que está funcionando en Denver, no está haciendo una buena labor, pero creo que al final no es lógico que esté en la misma tier que Kentavius Calgoy Pope, que Franz Wagner y que Kevin Hartley, que está teniendo una temporada extraordinaria, y por eso lo vamos a dejar en ese grupo de buen titular. Y ahora saltamos a alguien como... A ver si vos lo quiero dejar para el final porque es muy complicado. Brandon Ingram. Sí, Brandon Ingram es el escoltado de los Pelicans, otro equipo que juega muy grande. Brandon Ingram es una estrella. Lo que no sé si... Lo que no tengo claro es si es una estrella de esta tier o de tercera espada. Brandon Ingram es un jugador que... Creo que lo voy a poner aquí. En la zona baja de estrella, pero es alguien que ha sido bolestar en alguna ocasión. Alguien que ha tenido bastantes problemas de continuidad, incluso en esta temporada. Ya han tenido un par de rachas de estar lesionado y perderse algunos partidos. Está pegando un salto a nivel, lo ofensivo. Es un jugador realmente bueno y completo en ese lado. En defensa dejó un poco que desear. Pero al final, sí, creo que Brandon Ingram es una estrella. Tal vez, sí. Y es un jugador todavía joven que sigue mejorando. Sí, lo voy a dejar en esta tier. Es un jugador realmente bueno. Y por resolver otra duda, Kawhi Leonard. Este caso es rarísimo. Para mí Kawhi Leonard es Alero y Paul George el escoltado de ese equipo. Pero viendo en qué posición han estado jugando en esta temporada, Kawhi Leonard ha jugado de escoltado. No sé si es por integrarlo, no sé si es porque quieren que tenga menos carga física al principio o después de devolver sus lesiones. Pero Kawhi Leonard ha estado jugando de escoltado y Paul George el alero. Así que lo he dejado así. Personalmente creo que lo haría al revés, pero dado que me he guiado así con cada jugador de cada equipo, pues mira, Kawhi Leonard es de escoltado. ¿Qué es Kawhi Leonard? Ahora mismo, un buen titular. Pero es uno de esos casos en los que no puedo negar la realidad. Lo que voy a hacer es poner a Kawhi Leonard en estrella. Porque estamos hablando de un jugador increíble, un jugador que en playoffs es de los mejores jugadores de la Liga, pero que tiene un ligamento cruzado roto, ha vuelto este año, solo jugó dos partidos, se lesionó, ha vuelto ahora, ha tenido un game winner en un partido de 20 puntos o 18 puntos o algo así. No sé exactamente lo que es Kawhi Leonard hace ahora mismo. Es una superestrella, estaría encima de Devin Booker. Pero no sabiendo cómo está ahora mismo, no teniendo claro cuál es el rendimiento que hago de Leonard, lo voy a dejar en la tía de estrella. Habrá que ver cómo está, realmente. Vamos ahora a hablar de alguien más light, alguien como Quentin Grimes. A mí Quentin Grimes me gusta, pero a día de hoy creo que es un jugador de rotación. Creo que puede llegar aquí a largo plazo. Es un jugador en su segundo año que está en la rotación de los Knicks, lo cual ya tiene mérito, con Tom Tibedo. Es un jugador 3-1-D, con algo de potencial de hacer un par de cosillas más. De hecho, este año en Samelic fue muy bueno con los Knicks, pero a día de hoy no hay tantos equipos en los que creo que Quentin Grimes sería un titular. Ni siquiera está tirando bien de 3 de momento, pero también empezó la temporada lesionado y tiene que recuperar ritmo. No me preocupa su tiro de 3 a largo plazo, pero no creo que sea un jugador que podamos poner la tía de titular a día de hoy. Por otra parte, vamos a hablar de alguien como Devin Basel. Devin Basel está jugando muy bien. Está promediendo 20 puntos por partido, con muy buena eficiencia. Es bueno en defensa. Creo que puede llegar a ser un jugador un poco estilo Chris Middleton, pero si estoy perjudicando o dejando abajo a Franz Wagner, porque su equipo es muy malo, Devin Basel está en una situación similar. Está poniendo números de tercera espada, pero es un equipo que a los 6 partidos es lo que llevamos de temporada. Lo voy a poner aquí. Creo que incluso, tal vez un poco por encima de Kevin Hartel, porque es mejor en defensa. Pero bueno, Devin Basel a día de hoy ya es un buen titular. Jugaría de titular en cualquier equipo, probablemente, o prácticamente cualquier equipo de la liga. Y es otro jugador que creo que puede progresar mucho. Por otra parte, vamos a hablar de alguien como... Jayden Ivey. Jayden Ivey... En un principio debería ser un base, pero con Keith Dadingham ha jugado de escolta, con Killian Hayes también está jugando de escolta. Es un jugador de rotación. Es un jugador que espero que a largo plazo pueda llegar a la tier de estrella. Un atleta increíble. Está teniendo una buena temporada de novato, pero no deja de ser un novato con muchos problemas de consistencia. Su tiro detrás empezó bien la temporada, ahora ya está tirando mucho peor, que es más lógico y algo que esperábamos en general. En defensa es extremadamente atlético, pero se pierde y no es bueno en el momento. Es un jugador de rotación. Y de hecho, en equipos realmente buenos, puede que ni siquiera jugaran su primera temporada. Pero bueno, a largo plazo es eso. Creo que tiene un techo altísimo. Por otra parte, a Firney Simons. Creo que entra en esta tira la tercera espada. Está notando 25 puntos por partido, y de hecho hice un TikTok el otro día, mi primer TikTok, y fue hablando sobre a Firney Simons. Seguidme en TikTok si no lo hacéis todavía. Está prohibiendo 25 puntos por partido, tirando más de 40% desde 3 en más de 10 triples por partido. Eso es absurdo. Pero es malo en defensa, y no estoy seguro de si realmente es una estrella, y si fuera un jugador que no estuviera acompañado por Damian Lilliarci por la defensa que ha construido por Lance, con Jeremy Grant, que está jugando también muy bien. No creo que a Firney Simons esté preparado para estar en esta tira de estrella, pero tiene 23 años, es muy bueno, y creo que ya puede entrar en este grupo, y de hecho, no sé si entrará en el OnStar, pero su nombre va a ser mencionado, porque está jugando muy, muy bien en estos Razers. Vamos ahora a hablar de alguien como Ben Simons. Ben Simons empezó fatal, pero ya ha retomado Rizmo, se ha lesionado. Ahora está de... Creo que está a punto de volver, o justo acá de volver. Lo voy a poner en buen titular. La defensa está volviendo poco a poco, la agresividad ofensiva está volviendo poco a poco, tal vez este va a ser un grupo entre titular y buen titular a día de hoy, pero estamos viendo cada vez más al antiguo Ben Simons, cada vez está jugando de manera más completa, y estamos hablando de alguien que cuando estaba Sanora un jugador entre tercera espada y estrella, defensor de élite, gran pasador, muchas limitaciones ofensivas también. A día de hoy lo voy a poner en buen titular. Decidme vosotros si lo pondréis más abajo, más arriba. El rendimiento de Ben Simons antes de lesionarse en los últimos partidos estaba más en este grupo. Seguimos ahora con... Muy fácil, Don Juan Mitchell, super estrella. De las bajas, tal vez, pero ahora mismo como está jugando... No, de hecho, tal y como está jugando ahora mismo en Cleveland, está en esta tier, Don Juan Mitchell ha sido espectacular en este comienzo de temporada de los Cups. Ha sido el mejor jugador de un equipo que ha sido muy, muy bueno en temporada regular muchos años, ha sido un equipo al que le ha llevado en playoffs en varias ocasiones. Ha jugado buenas series de playoffs, ha llegado relativamente lejos, pero ha decepcionado un poco con Utah. Aún así, creo que... un poco del rendo bajo sí que entra en esta tier de super estrella. Obviamente que Kauai estaría por encima de él, pero es que no sabemos cómo está Kauai ahora mismo. Desmond Bain. Lo voy a poner aquí. Por encima de Anthony Simons, pero... Al final Bain está tirando mejor de tres, adotando más que Brandon Ingram, creando por sí mismo. En cierto modo, es como que siento que podría estar por encima de Ingram, pero... mi sentido común me dice que todavía no. No sé, lo voy a dejar en tercera espada. Es un jugador que, para mí este año, podría ser golestar aún por encima de Anthony Simons también. Jugador muy, muy bueno. Un triplista de élite también, pero bueno, lo voy a dejar aquí en tercera espada, al menos de momento. A ver cómo vuelve de la lesión, porque también es verdad que nos estamos basando en unos números que son, en base a pocos partidos, en todos estos casos, cosa de 20 partidos, pero venga, ha jugado más bien 10. Y eso creo que también influye, porque no sabemos cómo volverá. Va a volver muy bien, desde luego, pero tal vez un poco más frío. Lo voy a dejar en tercera espada. Harden, lo voy a poner en estrella. Empezó muy bien, una vez más, se ha lesionado, hemos visto un poco de él. Los 26ers, ni siquiera es que estuvo mirando jugando tan, tan bien, pero Harden estaba mejor que el año pasado, y para mí el año pasado hubiera estado en la tierra estrella, y aquí también. Para mí ya se ha caído de esta tierra de superestrella, la que estuvo durante muchos años, pero ponerlo por debajo de esto, siendo un tan, tan buen pasador y tan de élite a nivel ofensivo aún a día de hoy, pese a que ya no sea igual de atlético o de ágil o ya no sea tan atlético o ágil como antes, me parece complicado. Lo voy a dejar en la tierra de estrella. Vamos a seguir ahora con Buddy Hiltz. Buddy Hiltz es un buen titular. Cuando un jugador es tan tan bueno en S3, si aún por encima está jugando un equipo que ahora mismo está en playoffs y aportando, creo que Buddy Hiltz es un buen titular. No lo voy a poner por encima de esto, pero creo que, sí, a día de hoy le corresponde estar en esta tierra. Esta tierra fue una temporada muy buena. El año pasado, en Sacramento tuvo un año realmente malo hasta que fue intercambiado de Indiana, pero estamos viendo un Buddy mejor este año y sí, creo que le corresponde estar aquí. Creo que Grayson Allen es un jugador de rotación. Milwaukee cuadra que se escolta. para mí Pat Condacton es un mejor jugador, pero entre que ha estado lesionado y de momento no ha salido ningún partido de titular y Grayson Allen ha sido titular en casi todos los partidos, pues tengo que poner a Grayson Allen por encima, pero en el fondo considero que Pat Condacton probablemente tendría que ser el escolta en esta tierra, que de todas formas probablemente sería también un jugador de rotación. Grayson Allen es un buen triplista, un jugador muy sucio y no mucho más, pero sí que es un buen triplista y eso contribuye en los Milwaukee Bucks. Seguimos ahora con alguien como Terry Roussin. Lo voy a poner en buen titular. Empezó muy bien la temporada, ahora está flojo, la verdad, pero es un jugador con muchísima capacidad de creación individual. Cuando tiene sus buenas rachas es de élite, también pasa por rachas muy frías, de hecho ahora mismo está tirando muy mal desde tres. No es un buen defensor, es pequeño, tiene muchas limitaciones también, pero es un buen titular. Es un jugador que ayudaría a muchos equipos en la NBA. Anthony Edwards. A día de hoy lo voy a poner en estrella. Yo estaba preparadísimo para poner a Anthony Edwards en estrella, pero este comienzo de temporada de los Timberwolves está siendo tan decepcionante y Anthony Edwards está siendo tan pasivo en comparación a lo que esperábamos y tan decepcionante en comparación con lo que esperaban después de la actuación increíble que tuvo en los primeros pasados que creo que sí, que Anthony Edwards está en la tier de estrella. Es un jugador que va a ser mejor que esto, tiene un talento inmenso, es un atleta espectacular, pero en la mayoría de equipos a día de hoy sería esto, una tercera espada, a menos que sean equipos faltos de talento, obviamente. Y por otra parte, entonces, vamos a seguir con alguien como Jalen Green, que es un jugador con un físico diferente porque no es igual de corpulento, pero es un jugador del molde de Anthony Edwards, un jugador de corte ofensivo muy explosivo. De momento, se ha tenido pruebas de eficiencia, su equipo es terrible, muy, muy malo, y Jalen Green tiene frases espectaculares, tiene una capacidad de anotación más que evidente, pero a día de hoy es eso, es un jugador que de hecho en algunos equipos tal vez ni siquiera jugaría porque en el fondo es eso, no suma en defensa en absoluto y necesita el balón en las manos para crear de momento. Es un jugador en su segundo año, va a ser muy, muy bueno y a día de hoy, a nivel de rendimiento entra en esta tier, pero con bastantes peros. Vamos ahora a hablar de... Jordan Clarkson. Jordan Clarkson está jugando muy bien, es verdad que los Jazz ya han enfriado, pero Jordan Clarkson está jugando realmente bien, está siendo titular por primera vez en mucho tiempo porque, como todos sabéis, ganó el sexto hombre del año hace un par de años y llevaba muchos años en ese rol de anotador desde el banquillo con mucha capacidad ofensiva, mucha creatividad con el balón en las manos, pero este año le ofrecieron la oportunidad de jugar con un rol mucho más de distribuidor y estaba proveyendo como cinco asistencias por partido, aparte de anotar a buen nivel y se ha vuelto un jugador muy útil y muy interesante que debería tener mercado pero creo que los Jazz no quieren mover porque les gusta mucho a nivel cultural, es un jugador que ayuda mucho a hacer piña en el equipo y eso, está teniendo en mi opinión su mejor temporada incluso mejor que su temporada de sexto hombre del año porque está demostrando unas dimensiones que no había demostrado hasta ahora. A Zach Lavin lo voy a poner aquí. Hace dos años cuando estaba en plena ascensión en su mejor momento los Bulls estaba aquí probablemente pero la realidad es que lleva dos años tocado de la rodilla ha perdido un poco de explosividad no está siendo el mismo los Bulls están siendo muy decepcionantes The Rose and Stapp a un nivel altísimo pero el avión no lo está acompañando igual sigue siendo una estrella sigue siendo un jugador muy bueno pero a día de hoy considero a Zach Lavin un jugador que está más en esta tier y que espero que se recupere por fin de la rodilla de verdad y esté bien porque ha sido mejor que esto y con la edad que tiene debería estar en el mejor momento de su carrera pero lo voy a poner en esta tier de tercera espada un jugador que tiene una capacidad de tiro tremenda además aparte de ser un gran atleta pero no está igual a nivel de explosividad y se debe peor vamos a seguir ahora con alguien como Spencer Dewey hay muchos buenos titulares en esta tier Spencer Dewey está jugando muy bien en los Mavericks está siendo uno de los mejores jugadores de Dallas ahora mismo por detrás de Luke obviamente está tirando muy bien detrás cosa que no ha hecho tanto a lo largo de su carrera el año pasado después de ser intercambiado desde los Mizzards a Dallas empezó a tirar bien de tres y de momento le está funcionando y eso es de los pocos jugadores que realmente son capaces de hacer algo con el balón en las manos aparte de Luke y sí es un buen titular no es una tercera espada y Dallas no tiene ni una segunda espada tampoco pero es un jugador que ayudaría a cualquier equipo al menos si mantiene este nivel de tiro que no está claro Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. este año no está jugando bien el año pasado estaba en la tira de buen titular a día de hoy lo voy a poner en la tira de titular parece un mejor defensor de los que es porque roba bastantes balones y este año está siendo mucho menos agresivo que eso también no es malísimo en defensa pero tampoco es un jugador de élite y es alguien que en los últimos dos años sobre todo hasta esta temporada se le habrá una reputación con un muy buen tirador de tres alguien que además se creaba sus tiros y este año está peor y en unos Raptors donde de hecho ha perdido la titularidad en estos últimos partidos pero como ha jugado bastante de titular lo he conservado aquí tal vez la recupere eso para mí ahora mismo está rindiendo más como un titular que como un muy buen titular seguimos ahora con Klay Thompson ¿qué hago con Klay Thompson? no no sé qué estoy pensando Klay Thompson empezó mal la temporada pero ya está de vuelta tal vez esté más en tercera espada que en este sí porque en defensa ya no es lo que era y eso influye mucho de hecho lo voy a poner así sí ha sido mejor defensor que Freddy Simons Desmond Bank ahora mismo está haciendo lo mejor que Klay Thompson que es un tirador de élite también y es mejor defensor Klay Thompson no hace mucho con el balón de las manos tampoco pero eso empezó la temporada mal empezó la temporada realmente mal eso ya está en el pasado está siendo el Klay de siempre como como francotirador que es pero la defensa ha desaparecido y no sé si volverá y eso es un problema el que lo hace bajar si no para mí estaría una tier por encima pero ahora mismo está en esta tier de tercera espada Bradley Bill estrella por encima de Ingram lo voy a poner por encima de James Harden ahora mismo porque está teniendo una temporada muy completa muy buena muy coherente unos guizards que están funcionando bien están delegando más en sus compañeros está siendo eficiente se está esforzando más en defensa no me parece un defensor de élite creo que el mejor Bradley Bill defensivo que vimos era en la época en la que estaba creciendo como jugador y jugaba junto a John Wall desde entonces y desde que tenía más responsabilidad ofensiva ha dejado un poco de lado la defensa pero este año más esfuerzo por su parte es mejor defensor que James Harden y creo que esta tiene una temporada muy buena y se le ve como un nivel de madurez en el que eso anotar ya no parece tan prioritario y está está funcionando muy bien Bradley Bill está jugando como una auténtica estrella de esta temporada aquí hay bastantes jugadores difíciles de determinar Ludort buen titular muy buena defensa poco eficiente en ataque pero al final es muy bueno en defensa y tiene algo de capacidad de creación individual lo voy a poner más o menos por aquí es muy bueno en un lado del campo en el otro tiene sus días pero en general es poco confiable como tirador y eso es algo que 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 me echa para atrás pero bueno es un buen titular Ludort otro jugador que está haciendo muy bien es Lonnie Walker para mí Lonnie Walker estaría en jugador de rotación y titular más o menos al principio de la temporada lo está haciendo realmente bien y está jugando a este nivel más o menos de hecho creo que voy a hacer esto está jugando muy muy bien a nivel ofensivo en defensa era un jugador que cuando llegó desde el draft cuando los draftaron los anotarios a mí me parecía alguien con mucho potencial defensivo porque es un muy buen atleta no lo ha demostrado nunca en San Antonio este año está poniendo más esfuerzo por su parte no me parece un gran defensor tampoco y no es un gran tirador de 3 pero de verdad está consiguiendo explotar esa capacidad auténtica brillando en transición siendo creativo a nivel ofensivo y está siendo bueno para los lakers está siendo un buen titular y para acabar Giro no sé qué hacer con Tyler Giro es muy bueno a nivel ofensivo hasta este punto no sé si ponerlo aquí decídmelo vosotros en los comentarios los hit realmente lo necesitan y necesitan que sea su tercera espada pero bueno el chat me dice tercera espada lo voy a poner aquí es bueno es muy bueno a nivel ofensivo tiene mucha capacidad de anotación no aporta mucho más y ni siquiera está aportando anotación con el nivel de efectividad o de volumen de los jugadores que veo por delante de él y por eso me está costando ponerlo aquí pero sí a ver Tyler Giro ha sido sexto hombre el año el año pasado por medio de 20 puntos por partido ha sido importante un equipo de playoffs lo voy a poner en tercera espada probablemente el peor es Colta tercera espada de esta tier list pero lo voy a dejar aquí Tyler White está jugando muy muy bien de hecho lo voy a poner como el mejor buen titular porque es un muy buen defensor un buen pasador un jugador que hace muy bien de conector y este año milagrosamente ahora mismo está tirando como un 43% desde 3 White era un mal triplista creo que había tenido un año promedio una vez en San Antonio y nada más pero si de repente White es un buen defensor un buen conector un jugador que no comete muchos errores y que tira 43% desde 3 es un muy muy buen titular no es una tercera espada no tiene ese nivel de capacidad de aportación ofensiva pero está siendo muy muy bueno un equipo que está siendo muy bueno y por último The John Temurray The John Temurray está aquí como mínimo obviamente me lo estoy planteando básicamente estoy dudando entre tercera espada y estrella vamos a ponerlo aquí mientras pensamos es probable que esté siendo mejor que Brando Ygr ahora mismo lo voy a poner en estrella no estoy súper convencido porque empezó muy bien la temporada y ha aflojado un poco a nivel ofensivo a nivel de tiro sobre todo pero la defensa la capacidad de rebote la capacidad de empujar el balón en transición lo está haciendo bien lo está haciendo muy bien y The John Temurray es una estrella una de las eso como veis en esta tira una de las estrellas con las que estaría menos cómodo si fuera mi jugador franquicia ya lo vimos en el caso de San Antonio por eso lo movieron pero es un muy buen jugador un jugador que fue el estar el año pasado que este año no sé si será all-star porque hay mucha competencia pero sí lo vamos a dejar en la tierra de estrella en la zona baja y nada esta es mi tiernis de escoltas titulares en esta temporada 2022-2023 basándome más o menos en cómo están jugando ahora mismo y negándome casos como el de Kawhi Leonarza rendirme del todo con el legado de un jugador así y nada decidme en los comentarios si estáis de acuerdo si no a quién moveríais a quién subiríais a quién bajaríais sé que esto va a ser polémico siempre lo es y nada esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que te caes un buen día adiós ¡Gracias!